Somos una empresa 100% digital y recientemente hemos incursionado en promociones con datos variables como es el caso de Pilgrim Sprite, que ha hecho algunas promociones con la NFL y estamos participando muy bien con ellos en este tipo de productos. El 95 o 97% de lo que producimos es al sector alimenticio, principalmente al sector de producción de carne y sus derivados y lácteos y sus derivados. NanoGrupe si se comporta como la mayoría de las empresas, el 80% de nuestras ventas está localizada en el 20% de nuestros clientes y este último año ha repuntado muy bien, nos ayudó la pandemia inversamente a lo que muchas empresas perjudicó a nosotros, nos ayudó por el tiempo de respuesta principalmente. Había un nicho ahí especial y estuvimos cubriendo muchas emergencias, mucho abasteciendo el mercado de forma muy expedita y muy pronta, en algunos casos hasta en tres o cuatro días. Al tener una vocación hacia el sector alimenticio, tenemos una certificación que es la EFCC 22000. Esa certificación te exige prácticas de inocuidad estrictas. Entonces ya teníamos un camino andado respecto a trabajar bajo sistemas y no. Sí, contamos con una HP Indigo 20000. Escogimos ese modelo por el formato que da, que es de 30 pulgadas de ancho y se acomoda al mercado en el cual teníamos la experiencia. En este mercado hay productos de 450 milímetros, 320, 340, 620 milímetros. Elegimos ese modelo también pensando a futuro en la elaboración de pouches, que es uno de los mercados que entramos recientemente y ha ido creciendo. Elegimos HP Indigo 20000 porque vimos que era el soporte de Hewlett Packard, obviamente un soporte muy sólido a nivel global y vimos que era la mejor opción en el mercado en cuanto a flexibilidad, calidad de impresión y velocidad de producción. Bueno, primero muy orgullosos, muy orgullosos como HP de formar parte del proyecto de Nanogrupe. El perfil de líder que es Carlos y de empresario que él es, termina por llevarlo a la posición en la que está ahora. Yo siempre he pensado que un buen líder tiene dos componentes bien importantes. Primero, su visión de largo plazo, que lo pone en términos de decisiones en el lugar correcto y también su capacidad de ejecución en el corto plazo. De lo contrario, sin una ni la otra, algo quedaría desbalanceado. Y Carlos, ese es el perfil que tiene. Creo que en particular la relación que tenemos con Nanogrupe, el equipo completo y el nivel de compromiso que tenemos, tiene mucho que ver cómo hemos ido sustentando los apoyos uno a uno. Y así como que en aquella ocasión, ahora estamos ya en otra etapa viendo cómo mantenemos los crecimientos, porque este tema de COVID puede ser muy casuístico y si bien estaba preparado para aprovecharlo y lo aprovechó, pues ahora esa es la nueva base, ¿no? Ahora necesitamos mantener esos volúmenes y crecerlos. Entonces hemos ido muy a profundidad a entender el negocio. Él tiene bien claro cómo nuestra tecnología complementa o ayuda a sus clientes en la cadena de suministro, pero también él ha podido hacer campañas que son como la parte sexy, le digo yo, de Indigo, o sea, hacer campañas y este asunto del dato variable. Entonces, él perfectamente ha podido ejecutar la propuesta de valor que tiene Indigo. Este año nos ha ido bastante bien y sí estamos muy entusiasmados en cuanto a la tecnología digital. Yo en lo personal estoy convencido que terminará siendo el futuro en la impresión. Hemos crecido al momento, al día de hoy, a julio de este año, llevamos un 65% más de ventas que el año pasado. Este es un... Y el año pasado llevábamos 60% más ventas que el año anterior. Entonces, nuestro crecimiento es lineal. Midia nos ha dado un impulso muy importante favoreciéndonos al crecimiento y entiende perfectamente lo que el mercado digital significa. Entonces, ha funcionado muy bien desde la gestión de Midia y su equipo, Cecilia y todos los que colaboran con ella, están muy de cerca con nosotros. Y la verdad es un apoyo que sin eso no hubiéramos podido tener el crecimiento que actualmente estamos teniendo. Entonces, ahorita con un último apoyo que nos han dado, pensamos ya el comprar un segundo equipo el primer cuárter del siguiente año. ¡Gracias!